Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Brawlers TV En el vídeo de hoy lo que podéis ver serán las 4 fases del nuevo juego de 8-bit Project Laser Después de muchos intentos conseguimos pasárnoslas He de decir que tuve muchísima ayuda del resto de equipo de Brawlers TV Porque a mí me costaba muchísimo y fue otra persona la que consiguió pasárselos las pantallas Pero después de muchos intentos lo conseguimos Así que espero que os guste el vídeo No, no, no Son bye ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.